Música Que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es 7 Days to Die Estoy aquí con Raynor y tenemos el primer bugazo, bueno el primero Ya ha habido algunos bugs grandes del juego, pero uno que me ha jodido bastante Es el hecho de que Raynor me construyó una minimoto Y resulta que la minimoto no me deja clicarla en ningún sitio, ni a Raynor tampoco Y vamos a tener que construir otra, que va a ser una putada Porque son más materiales, Raynor dice que no importa, pero a mi la verdad es que los materiales Ahí está A ver, muchísimas gracias Los materiales como que no me gusta desperdiciarlos O sea, por aquí hay otro zombie tío, en serio Nos queda un día para la primera horda Sí, la primera horda, ¿no? Sí Nos queda un día y a ver Bueno, voy a soltar la moto El bug este visual de las llamas tío, da un mal rollo Ah, coño, aquí ya habéis hecho el cofre, ya lo he visto Joder 29.626 de de esto, de moneda, de ficha de casino Cerrate, blade, balas Joder Una pasada, vamos tío Cartuchos, de escopeta Para por el siguiente Vamos a ver si puedo comer algo Vale, esto lo desmonto Esto lo tiro Y ahora por el siguiente cofre Y yo, eh, yo creo que Que deberían corregir el hecho de que Si pasas por una roquita de nada A la moto no le debería pasar nada Porque, tío, es que me parece ilógico Que una moto se dañe por pasar por una roquita de nada, tío ¿Cierto? A ver, a ver, si te estrellas contra un árbol O contra una roca más grande, vale Pero, joder, lo demás tendrías que pasarlo por encima Bueno, me voy a ir por el viejo ¡Uh, un reino que he cogido el cofre a la primera, tío! Nice ¡A la primera! ¡Qué suerte, tío! Porque es que estaba temiendo El hecho de... Del frío, tío Vale, a este sí me voy a cargar A este sí me lo voy a cargar Y también estaba temiendo Porque la pala La tengo a menos de la mitad Y no sabía si se me acaba muy rápido esto La silla hay que traerla Vamos a necesitar la silla Para que no la bote Ah, hostias Tío, ¿tú cómo encuentras estos sitios, tío? Porque yo ya los exploré La madre que te parió ¿Cuándo es que no ha dado vuelta por la casa? Cago en todo Mira, y aquí están las cajas de armas Ahí está todo en luz, ¿no? Sí, mi persona que ya está con hambre Arco level 5 Arco level 4 Arco level 2 ¡Uh! Espérate, espérate Yo por el arco sí Por el arco sí Cañón de escopeta Tío, me cago en la leche, tío Pues menuda gracia El haber estado aquí Un buen rato Mamoneando, tío A ver si baja Bien Mira, todas las cajas que había aquí, tío Esto es la level 1 Acá, escopeta level 1 2 Aquí tú necesitas recorrido Oh, oh ¿Qué pasa? Dime Eh, ¿recuerdas lo que yo te hice del jabalí? Sí Hostia La madre que lo parió Bueno, pues ¿Reventamos o no reventamos? Vamos Un segundo Bueno, de aquí arriba podemos darle Me ha hecho un poquito para el lado Espera, espera, espera Espera, espera Ya, está muerto, está muerto, está muerto Vale, vale, perfecto Bueno, pues Voy un momento para arriba Y voy para la casa De hecho Tú llegas acá Por un pasadizo Que se rompe Que es justamente donde está este puto cerdo Ahora voy a Echar un Chichillo De hueso Coño, sube ya Le ha costado subir, tío La casa del lago La visitaste tú? Creo que la visité La del centro Sí No No, la del centro no Vale, pues antes de irme Para no tener que venir otra vez para acá Y así ya vamos Completo para Para la casa Bueno, venga Vamos a empezar aquí A limpiar un poquito Por culo, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Han salido, venga Han salido aquí Venga Hostia 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 Hostia, tu puta madre Hostia, tu puta madre, tío Yo Que han salido por lo menos Uno, dos, tres, cuatro, dos, seis Siete, ocho Pues unos diez son mil por ahí, tío Puta madre Puta madre, cabrón Y si me dio que estoy con sobrepeso ahora mismo Joder Pobre de perra Madre de que lo parió, tío Si hay un huevo de zombie aquí Pero un huevaco de zombie, vamos Tanto que necesito para poder fabricar Toma por culo Tu puta madre, me cayó en un cráter Cuando tú dijiste tomar por culo y empezaste a decirme pensé que te metiste a dor Es que el momento fue pero perfecto. No, yo creo que la bomba ha salido un poquillo temblorosa, ¿eh? Como si estuviera ahí con el meneillo. Vale, vale, perfecto, coño, es decir, yo que no podía estar todo tan... tan vallado, carajo. Porque estoy... puta madre, coño. Porque estoy en una especie de... es un edificio que parece como... un hotel o algo, es... Chang Wei Futs. Chang Wei Futs. Y es que estaban todas las... las puertas, pero vamos, vaya con... con rejas metálicas y demás. Vale, pero aquí ya tiene que pasar. Vale, bien. Vale, menos board. Así que me voy a mover, pongo a ver. Huevo. Huevo puto. Huevo puto. Voy en la moto, atropello uno, me bajo, me doy la vuelta, escupito hace uno para cada uno y otro de fondo un flashazo en toda la cabeza. No es normal. También es un sitio muy grande. Ahí está la salida, entra a este y voy para allá. Para acá. Aquí parece que nada más que hay comida en las cajas. Si estás en el trauma, sí. Entonces no merece mucho la pena que... Listo, ya tengo el looter al máximo. Quieto, parao. Por aquí. A ver, esto lo han roto. Bueno, pues si vienes para acá... Mierda, ya me han dado. Vale, si vienes para acá, te dejaré esto limpio. Y tú looteas si quieres. Porque tengo que hacer todavía la misión. Vale, aquí parece que hay... ¡Coño! ¡Puta madre, coño! ¡Ostias! 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 Y yo, ¿por qué me están saliendo 400.000 zombies a la vez, tío? Cabrones de mierda, voy a reventar el orto. ¡Puta! ¡Ostias! Sí, quito controles el lenguaje, por favor! Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajaja Jajajaja 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 Jajaja Y es que He pasado por detrás de una columna Y en la columna había por lo menos 6 zombies esperándome, tío Y cuando he pasado de largo, estaba centrado Uno que había delante Y los que habían aparecido por detrás Vale Ahí va, cojones Bueno, cajas hay Hay aquí un huevo de caja De esta A ver Tocar Apertura Vale, perfecto El light drop Creo que te cayó a ti A mí no me quiere salir Nunca el light drop Pues todavía no lo he visto caer Ahora ya lo veré en el de esto ¿Se escucha el avión o no? No lo escucho, eh Tampoco Ah, no Cayó cerca el mío Joder, cabrones Joder, cabrones, tío Uuuh Que hombre La mona Ueh Aquí si no subo Cuatro niveles o cinco No subo ninguno, tío Puta madre Muérete ya, mamón Vale, están ahí Comida Que yo no sé para qué coño quiero esto A ver Vale Joder La de zombies que hay aquí Me cago en todo Me cago en el party Vale, al respecto Vale Esto de aquí ¡Ah! ¡Hostias, hostias, 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 hostias! ¡Ocho cagazos para el compilado! ¡Uf! ¡Uf! ¡Puta madre los suelos estos raros, tío! Que se rompen, coño Manumentados Joder, tío Por eso Lo que digo Vale tiene que ser un compilado De todos los cagazos que se mandan Sí, una compilación De todos los suscos Van a haber más de mil Seguro Joder Aquí hay perros y todos fuera, tío Esperándome A morderme el culo, tío ¡Joder, tía, hostias! Tío, es que Estaba por la segunda planta Y se me ha caído El suelo Bueno, se me ha roto el suelo Y ha aparecido en una habitación Cerrada Completamente cerrada Con cinco zombies, tío ¡Qué suerte! Vamos, casi nada No, al menos agradecerlo Al menos pues no No hay más Bueno, menos mal que caí en una habitación Donde hay Una Una caja fuerte Es algo bueno La puta madre Reynor, tú estás viniendo para acá, ¿no? Reynor, por favor ¿Tiene que hacer alguna misión o algo ahora mismo? Estoy haciendo una misión Ah, vale, vale Pues termina la misión Termina la misión Porque de aquí a que revienten La puerta de acero esa que hay ahí Una acero Son una Como una puerta giratoria de metal Voy a esperar a que la abran Para no gastar yo Materiales Venga, venga, venga Vale Esto lo rompo Esto lo rompo Vale Vale Vale, venga Si me da tiempo a romper la roca esta Su puta madre, coño Tengo tiempo a romper la roca esta Y puedo salir de aquí ya Venga, 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 venga Su puta madre Que ya Muertos Van a reventar la puerta en nada, tío Madrones, venga Joder, puta La madre que los parió, tío Vale Ah, por cierto Conseguí una Magnum Level 6 Oh, bueno Qué suerte, tío En el momento que se cayó Pum Magnum Level 6 Y parte del todo terreno Y parte del todo terreno Coño, cáete Mierda 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 No, por culo ya Joder, un huevo de eso Joder Joder Mierda Mierda Esa es un Hoeve de eso Ah, su puta madre, coño Se hizo la dormida la cabrona La de puta Recuerda mis palabras Blaze, compilado Compilación de sustos, ¿no? Más de mil No vamos, entonces tengo para Para unos 10 años, como mínimo Como los 19 van a empezar a salir los rayitos Y todas esas mierdas de efectos Para que no te asustes Ahí, en tu puta madre, coño Joder, puto Cago en los muertos ya, en tu puta madre Muertos ya ¿Qué te pasó? Si los zombies ya están muertos Joder, tío Me cago en los muertos ya De los putos buitres de mierda, tío Ah, eso sí Buitres ¿Qué coño estoy escuchando de aquí? Ah, parece que está bien para acá No sé qué está haciendo Si encuentro ya la puta misión Porque estoy en el desierto Y me estoy asando los huevos aquí, tío Vale, chócate cuando puedas No pasa nada Vale, aquí está Vale Vale, la misión está Vale, a ver esto ¿Qué misión es esta? A ver Bueno, ¿aquí qué tengo que hacer? Ya está ¿Ya ha hecho la misión? Ah, no, espérate, espérate Ah, vale, 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 vale Es Una Un cofre o algo Te voy a coger Mierda Va por culo Buitre de mierda Ey, yo no te hago de diciendo nada Pero te sentís identificada Es porque algo habrás hecho No me hagáis ruido Que me acojono Que mamones soy, tío Y yo No, tío Para allá, cabrones Porque estoy a punto de entrar en una casa Y no me atrevo a entrar ahora Cabrones No de puta soy, tío Cabrones Te va a salir una horda de zombies de ahí adentro Y yo voy a decir Ay, ay, ay Qué valiente Como me doy un infarto un día de esto, fue ya cagá A ver Abrí la puerta de la casa en tres Dos Dos Uno No, no, tranquilo que ya entres Ya entres, mamones Cabrones ¿Quién sabe algo interesante, Darkil? ¿Qué? Cuando los zombies duermen Se escuchan igual como cuando tú y vos estás ahí ¿Para cómo? ¿Qué? Y cuando los zombies están durmiendo Se escuchan igualito a ti cuando tú estás y vos estás ahí ¿Eso? ¿Ah, sí? Algo así Lo he muerto bien Vale, yo he terminado la misión Ya a ver si puedo salir de aquí vivo Sin que te den un infarto Ahí va Eso mismo Y sin que me cague encima ¿De dónde está la puta salida de aquí, cojones? O sea, eso fue un estornudo Eso me ha parecido un gato Esto Eso pareció un pato cagando Exactamente ¿Cuántos motores? ¿Cuántos motores puede tener prendas? Unos cuantos motores Venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos Vamos, vamos, vamos Coño, ¿Por qué le da al suelo, joe? ¿Por qué eres manco? ¿Tienes que aprender a apuntar? Ay, que me voy, me voy, me voy Sal ya del desierto Ahora, eh... Lo que yo he cogido de la misión Tengo que entregársela al mercader, ¿verdad? Exacto Vale Y si no cogiste a nadie, bueno Vale, ya estoy llegando, Reynor Lo veo un carajo, vamos, con la mierda hecha de la neblina Bueno, el cielo rojo y rojo Vale, ya veo la casa A ver si no me revientan la moto ahora los cabrones esos No, pero si es que el problema es que tengo Ah, mierda Tengo todo Todo lleno, tío A ver si puedo romper algo aquí Vale, esto lo quito Vale, ahora sí, ahora sí Vale, ahora no, ahora no Estoy tan cargado que no lo puedo mover, tío O es que Mierda, otra vez me ha pasado el puto fallo este que no lo puedo mover ¿Dónde estás? A ver A ver Cago en la leche Que he mamado 20.000 millones de veces Y yo que no me puedo mover, tío Que otra vez me ha quedado esto bugueado Estáis teniendo una suertecita Joder A ver, ¿dónde coño está la minibike ahora? Que no la veo, hostias Pues no me No Yo no veo la puta minibike, tío Me ha desaparecido No A ver, esto se me ha bugueado, ¿eh? Se me ha bugueado porque aquí hay un nido Vale, un segundo Voy a Voy a salir un momento y voy a volver a entrar Joder, que mala suerte tengo con el puto juego este Coño, y los putos bug Como coja el desarrollador Que ha hecho el puto juego este Y pega una pata a los huevos Que va a cantar ópera, vamos Hijo de puta ¿Para qué lo seguís jugando? Vení a jugar Warframe Qué asco, tío Ay, como hablan de juegos No me corre en la pena Eh, Raze ya abrieron el baúl de Maggie y Noah El 29 Ay, bueno, yo me voy yendo que tengo que ir Y a dormir Venga, descansa, Lender Bueno Bye Antes de irme No, mejor no Hijo de la gran puta Cuarenta mil millones de veces, tío Tranquilo Tranquilo Me ha desaparecido todas las armas que tenía, tío No las tiraste al inventario Si es que no tenía sitio en el inventario, tío ¿Pero qué tanto llevaba Blaze? Blaze Y Kenius Kenius Tío, yo te lo juro, tío Es que esto no es normal, tío Esto no es normal Veinte años en el puto mercado El juego este, tío Habían corregido los putos errores estos, tío Veinte años es demasiado Joder Tiene como cuatro años Cuatro hostias le daba el cacho al puto juego este Vale Ya Dejado de jugar eso Y ahora jugué algo a frente Y es que encima La moto tampoco está en el puto inventario Eh, eh, Reynor Déjame la bicicleta, a favor Voy a ver si puedo Llega tiempo a por armas, tío Y ya había encontrado un puto fusil Nivel cuatro, tío Ah, qué triste No, déjate Qué triste No, en serio Traigo un montón de armas Eso vamos a poner en la compilación de las pendejadas de Blaze Y yo es que toca los huevos, coño Los mayores enfados de Blaze Compilation Entra en la casa, Blaze No, sí, sí Entra dentro Lo que pasa es que Que no sé por dónde avanzar ahora ¿Está por aquí? Bueno, yo me voy yendo ya Bueno Bueno Venga, descansa, Render Bye Tío, estoy en la casa Pero no sé cómo subir Yo sí, mañana sí trabajo Viste al frente Ala, que aquí son las ocho y algo Y son seis horas de... Ah, trabaja en la tarde Ya pensaba ya Bueno Bye Reynor, ¿cómo coño ha subido ahí? Por acá, mira Espera, tuve A ver Te voy a dar Parte Aquí está la puerta, Blaze No, sí Si la puerta Habrá visto Lo que pasa es que Pero que es una escalera para arriba Ah, vale Ya está Es puta, tío Vaya tela Oh, no Si tengo madera Ah, esto es cemento Bueno Estoy reforzando acá un poco las paredes Encima he perdido todos los putos mods, tío Pero, Blaze ¿Qué tanto llevas en el inventario? Porque yo voy cargado de armas Pero no tengo Todavía tengo espacio No, yo lo que pasa es que lo que estaba Farmeando No lo solto en la casa por el tiempo, tío Pero como este puto juego de mierda No hace más que joderme Y trolearme Pues a partir de ahora lo que voy a hacer es Vamos a tener el inventario más que a la mitad Vale ¿Puedes subir? Vale Mira, yo con un revólver me avío, eh Ya, a ver Que tengo balas Toma Aquí está la magnum Level 6 Y la munición Ya Toma Aquí te dejo La SMG También Y munición Y ahora Van Salaca Van Bueno Vale Has bajado, ¿verdad? Sí, hay un montón de zombies afuera Espérate, espérate Bueno, aquí en la escalera podemos reventarlo fácilmente Cae tu puta madre No te vayas a caer ahora Coño ¿Quieres subir? Esto es una puta broma, tío Pon un bloque Pon un bloque No tengo bloque, tío ¿Lo recoge? ¿Puedes recoger? Es que está arribita Ahí abajo, ahí abajo Ya ¡Ay, tu puta! ¡Ah! Ya, sube, 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 sube O sea, que estoy disparando a ti, tío Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Que no se Que no sube el cabrón este, tío Y yo Que no sube Y yo ¿Por qué coño se me buggea siempre el puto juego este, tío? A ver, Reynor Sube tú, sube tú No te preocupes Sube tú Si me matan, que me maten, tío Puto juego, tío ¿Por qué qué te es? ¡Que te centra de nuevo! Aquí me da tiempo a subir la puta Gama, tío Que no veo un carajo Coño Venga, recarga ya, coño Joder Tarda dos años recargar Vale, perro ¡Ah! ¡Ah, tu puta madre! ¡No! Joder puta, tío Está sangrando No voy a sanar Puta madre, tío Y yo, ¿por qué? Ah, coño Porque está rota la escalera, tío Hay un peldaño roto, tío Puta madre ¿Qué puede ser? No hay problema Muerto ¡Ah! ¡Ahí! ¡Bien, coño! Joder Su puta madre, tío La que he pasado aquí Coño Rompieron un árbol Puta madre, tío No muerto de milagro, vamos No muerto de milagro Bueno, por lo menos están soltando algo de luz Sí, lo que me recuerda Uy, uy, uy ¡Muerte, muerte, muerte! Ay, perdón, perdón Es que no Sí, sobrecargado y no puedo morir ¡Ah! Es que puta madre Ya me he caído encima de la gorda, tío Y he rebotado Reino Creo que es que ha pasado con los zombies, eh Porque si está la primera gorda Vamos a echar la primera oleada ¡Vamos, me falta poco Eso solo el 60 ¡Ja, ja, 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 ja! Yo creo que aquí es mejor Hombre Yo creo que la animación que tiene el revólver Bueno, la Magnum De darle una vuelta al tambor Deberían quitarla porque es tiempo perdido, tío Mira, mierda de... Coño, ¿qué es eso? ¿Una araña de esas? Tienes son de araña Vale Tengo 5 puntitos ¡Los 60! Ya puedo fabricar armas de mejor calidad O sea, mejor arma Yo puedo fabricar AKAS SMG ¿Ya hemos terminado la oleada? No Un momento, voy a bajar un momento A ver Yo también Parece que sí, ya terminamos Hemos terminado 90 Y vamos a comer Ahí está, perfecto Pues bueno Vamos a ver ahora Se me ha trabado ya la lengua Yo es que llevamos aquí ya 8 No, 6 No, 7 8, 9, 10 11, 12 1, 2 Llevamos ya 7 horas jugando, tío Sí 7 7 horas jugando ¿Por qué tenéis tú la pistola de level 6 Ah, porque no sabía cómo arreglarla Me va a costar la misma vida editar el vídeo Listo Listo, ya reparé esa vieja pistola La level 5 la destruyo Estos arcos level 5 y 4 también lo puedes destruir Ok Si, al cielo está guapo, ¿eh? Veo, yo estoy destruyendo un montón de esas armas viejas Bueno, si ahora puedes fabricarlas del nivel 6 Exacto Hombre, eso la verdad es que Hombre, para mí es un alivio Porque si me encuentro cualquier arma de nivel 4 o 5 Pues las voy a... ¡La rompes! ¿Cómo? ¡La rompo! Ahí va, la rompo y no tengo que cargar Pues bueno, yo creo que ya va siendo hora de despedir el vídeo, ¿no? Reynor Sí, ya completamos el objetivo El objetivo de 7 horas Me cago en la leche Con... Con sus pedazos de bug Que me voy a cagar en la leche Que ha mamado el juego Bueno chicos Pues hasta aquí El capítulo de hoy La verdad es que Después de 7 horas Tengo la cabeza en botar Pero ha merecido la pena Bueno, ha merecido la pena Por la diversión que me ha ofrecido El juego en sí Quitando los bugs, claro Quitando los putos bugs Que me han desaparecido todas las armas Y ahora te falta el compilado Ese no tiene que ser ese compilado Eso es tan bueno Pero no te preocupes que Que algún día haré un compilado a ver De susto Porque vaya tela Vaya tela Y yo, ¿tú estás soltando flechas en el suelo? Sí, flechas comunes Ah Como estoy usando las de acero De hace tiempo Que he dejado esas flechas comunes Y estoy usando las de acero Que el último Ahora da igual Si yo con tal de no gasta Como ya he perdido tanto En esta partida Igual ya Después Se fabrica cosas mejor Además Tengo que subirme el nivel de ¿Cidencia? ¿Qué vas a ver? O si voy a subirme a mi personaje De física 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 Lo que más me iba a subir Este me viene muy bien Este me viene muy bien Boom ¿Qué? Vale Y Vale Vale Perfecto Me he subido Recargar más rápido En En automáticas Y en pistolas Es que el recargar Tío Por ejemplo En el En la En la magnum Es una puta mierda Tío Y sobre todo Más que nada Por la animación del tambor Que cuando mete las balas Da una vuelta al tambor Y Ese segundo Ese segundo y medio Es crucial Tío Para que no te maten Pero bueno Lo dicho chicos Hasta aquí el gameplay de hoy Ha habido Muchos bugs Mucha diversión Muchos sustos Y la verdad es que Me vi contento a pesar De todo lo que perdió En esta partida Pero bueno Ya se recuperará Porque Mejor armamento Que tengo ahora No lo tenía antes Y todo gracias a Reynor Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Uy vaya forma de despedirse Estoy cagado I'm coming home I'm coming home Tell the world I'm coming home I'm coming home I'm coming home